Mi rol como representante de Cleveland Clinic en Guatemala es visitar médicos, visitar aseguradoras, corredores de seguros, pacientes, a los que yo les introduzco Cleveland Clinic y les hago conciencia que Cleveland Clinic es uno de los mejores hospitales en Estados Unidos y en el mundo entero, que es un hospital de multiespecialidades donde se le va a tratar muy bien, donde el paciente es el primero. Cuando alguno de ellos está interesado, entonces yo los ayudo a llenar la forma que hay que llenar para solicitar cita. Les pido que por favor me den su historial clínico. La mayor parte tiene que ser traducido en inglés. Con la mayoría de los pacientes pues los conozco y entonces yo estoy en contacto con ellos inclusive cuando están en las clínicas. Muchas veces lo solucionamos todo por teléfono, lo hablamos, lo platicamos. La mayoría de las veces están amazed con Cleveland Clinic, están felices. Cleveland Clinic es lo mejor. Donde se hace investigación, donde se hace estudio, donde siguen los casos, le dan mucha importancia a los casos complejos. Pacientes primero, que eso es nuestro eslogan y yo creo que esa es una bandera con la que debemos estar siempre navegando porque al paciente le gusta ser tratado pues con esa pasión que a Cleveland Clinic.